Siénteme, quiero decirte algo, en tus ojos no esperes, no lo escuchas al ver. Siénteme, quiero decirte algo, en tus ojos no esperes, no lo escuchas al ver. Siénteme, quiero decirte algo, en tus ojos no esperes, no lo escuchas al ver. Siénteme, quiero decirte algo, en tus ojos no esperes, no lo escuchas al ver. Siénteme, quiero decirte algo, en tus ojos no esperes, no lo escuchas al ver. En tus ojos no esperes, no lo escuchas al ver. En tus ojos no esperes, no lo escuchas al ver. Siénteme, quiero decirte algo, en tus ojos no esperes, no lo escuchas al ver. No esperes, no lo escuchas al ver. No esperes, no lo escuchas al ver. No esperes, no lo escuchas al ver.